Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jim, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball FighterZ, vuelve el señor Drogas, Gag High, 9.999.999 puntos de ranking, 10 millones. Señor, el Drogas contra Joe Joystar, protagonista de Jojos, ¿no? Creo que era de la segunda parte de Jojos, donde... No lo sé, ¿vale? No he visto Jojos, o sea, he visto algo, pero la tengo pendiente, no me matéis, ¿vale? ¡Uy, cómo viene! ¡Cómo viene el Cocas! ¿Vale? Vamos a ver. Ahí estamos. Joe y Joseph Joystar. Let's go. Valle equipitos, ojito, ¿eh? Piccolo, 16, Yanemba. Se nota que este tío no se conoce mucho el juego, ¿eh? Ya veremos si su poder es suficiente. ¡Uh, ojo, eh! ¿Está bien? ¡Ojo, está bien! ¡Lo vuelve a pillar! ¡No lo mata! ¡Qué lástima! ¿Será suficiente, Jose? ¿Será suficiente para acabar con el Cocainas? Mira, mira, mira cómo le da el botoncito. ¡Súper Dash! ¡Le mata al Piccolo! Esto es muy bueno para Jose. Muy, 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 muy bueno. Muy bueno, pero ojo, llega el Villita Blue. Villita Blue. ¡Uh, uh! ¡Lo pillo a traerlo en el autocombo! ¡El otro está más drogado! ¡El otro está más drogado! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, que te va a hacer la técnica! ¡La técnica! ¡Que te va a hacer la técnica, eh! La técnica del Dragon Rush. ¡Cuidado! Vale, Sparking. ¡Oh, qué buen machoquito! No mata. Cuidado con la técnica. La técnica. ¡Oh! ¡Bien techeado! ¡Le mete otro! ¡Le mete otro! ¡Lo caza el Super Dash! ¡Le caza el Super Dash con un Dragon Rush! ¡No es suficiente! ¡Lo intenta de nuevo! ¡Se lo techea! ¡Lo intenta de nuevo que es un drogadito! ¡Qué maravilla! ¡Uh! ¡Lo pilla! ¡Ok! Lo mete en la esquina. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Va a intentar matar, pero no va a matar porque no es suficiente. Pero bueno, tenemos el cambio, el 16. ¡Oh, my God! Se levanta dándole al botoncito. ¡Esto pinta fabuloso para Jose! ¡Joseph! Vamos a ver. ¡Uf! Voy a intentar doy el 5H directamente. ¡Gag Heys se lo castiga con una ráfaga! Una ráfaga más level 3. Vamos a ver. Tiene todavía... ¡Uh! ¡Qué buena esa! Tiene todavía el Sparking, eh. Tiene todavía el Sparking. Cuidadito, eh. Que el drogadito está más vivo que nunca. ¡Uh! ¡Cómo se ha levantado machacándole a otro poco! ¡Epa! ¡Está buena! ¡Joseph! 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 ¡Confiamos en ti! ¡Joseph! ¡Confiamos en ti! Y se peta el Sparking después de matar. Quiere jugársela. Quiere jugársela. Todo una carta. ¡No! ¡No! ¿Verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Joseph! 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 ¡Me cago en todo tu...! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Qué nivel! Diez millones de puntos. ¡Es increíble! ¡Maravilloso! Chicos, continuamos. ¡Vamos a seguir! ¡Tremendo! ¡Joseph Jostar vs Gath Hyde en Drogas! Bueno, ha estado a punto, eh. Ha estado a punto de liársela, pero no ha podido ser. No ha podido ser a última hora. Bueno, Gath Hyde le ha dado ese Sparking. Parking maravilloso Vamos a ver ¡Uh! Se Juanenba Ahí estamos Cuidado, pero cúbrete Pero cúbrete, desgraciado ¡Pero que te cubras, hermano! ¿Que te has puesto al juego ahora mismo? ¿Te has puesto al juego ahora mismo, brother? ¡Oh, my God! Es que el otro tiene un millón y medio de puntos de ranked, tío Es que no sabes ni puto cubrirte, hermano Ahí está Vamos a ver si picólo ¡Métele un autocombo! ¡Métele tú! ¡No! ¡Métele tú también autocombo, bro! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo pilló con el último! ¡Lo pilló con el último del autocombo! Ahí lo tenemos Esa ráfaga súper random Level 1 Into level 3 Del piccolo ¡No, Joseph Yoastar! ¡No, Joseph Amigo! ¡Los jojos! ¡Los jojos! ¡Wow! 5H, buena No, pero no te quedes encima Dios mío, de nuevo autocombo Es increíble Estamos Estamos presenciando ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La técnica definitiva Nadie la conocía Nadie conocía esa técnica La técnica del reset La técnica del reset Ahí estamos La cabra loca Ha evolucionado Ha evolucionado Como un fucking Digimon Es increíble Vale, le hunde el pecho Buenísima Lo mata, ¿eh? ¡No! ¡Pero qué haces! Vale, solo un 2H Está bien, está bien Está bien Le ha matado al blue Está bien, está bien Ha evolucionado, tío Agumon ¡No! ¡No! No, yo quería Lo intenta de nuevo Lo intenta de nuevo No puede ser Vale, open ¡No! Agumon Digi evoluciona En ¡Drogamon! ¡Oh, my God! Estaba dándole el botón Se lo puede hacer, ¿eh? Se lo puede hacer No mata No mata todavía Cuidadito Que se puede levantar ¡Oh! ¡Qué buena! Eso es lo que hay que hacerle Eso es lo que hay que hacerle Justo Justo antes del wake up Tú machacas el botón antes Porque él no se va a cubrir No se va a cubrir ¡Ay, Dios! ¡No! Vale, no mata No mata Cuidado con el sparking ¡Oh! Intenta otro No llega ¡No! El autocombo de nuevo ¡No! El Drogas Es invencible Es invencible ¡Qué tremendo combate! Mejor que Goichi Versus Sonic Fox En la final Ese Evo No tiene nada que hacer Chicos Nuevo rival Para Gak Heidel Drogas El mejor jugador De la historia De Dragon Ball Fighter Viene Pingas El Pingas Contra Contra Gahein Vamos a ver Será suficiente Ese Piccolo Tenshinhan Hula Vamos a ver Uy, le había pillado Dos, eh Uy Vale, buena Lo había pillado con el segundo Autocombo ¡Ojo! Ojo, este Piccolo Está bien, eh Está bien O eso me ha parecido ver No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé A lo mejor me equivoco A lo mejor me equivoco Qué buena Buenísima Muy buena esa Tremendo Se muere Galijo No, ¿qué hace? Pero matado Bueno El Gahein Ha dicho Espérate Está en la técnica Definitiva Level 1 Level 1 Wow No Vale, vale Buena, buena Bimba Autocombo No hay level 3 Cuidado Que siempre se va a levantar Dándole Mételo en level 3 Mételo en level 3 En toda la cara Esa auténtica Pedazo de mierda Cuidado, eh Cuidado Sparking ¿Qué estás haciendo? Pingas, brother ¿Qué estás haciendo? Pingas Pingas, tío Tienes que hacer honor A tú A tu Nick Bueno, llega el cooler Si te barras Ay, Dios No No, no Habéis visto eso Habéis visto eso Esto es Esto es Puro Dragon Ball Fighter Ahí estamos Level 3 Supernova Atómica Ah, boom Tremendo level Toma Bueno que Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vamos allá Vamos allá Cooler Bien fresco Le pisa Maravilloso Cuidado que siempre se levanta tocando Siempre se levanta tocando Es increíble Es como el día que conocí a vuestra hermana Me levantaba tocando siempre Oh, qué buen castigo Seguro que fue intencionado Eso también fue intencionado Claro que sí Totalmente Era Era una lectura Era una lectura Toma Vale Cuidado Cuidado Humanon Humanon Oh, what? ¿Qué ha sido? ¿Pero cómo la ha dado? Pam, pam, pam Pam Ay, Dios mío La técnica definitiva De nuevo La técnica definitiva Es imposible No puedes verla Oh, de nuevo Lo mata Lo mata Lo mata Boom Tremendo Cumbiote Tremendo Cumbiote Es increíble Mágico Mágico Pero tiene el Sparking Tiene el Sparking Oh, my God Cúbrete Ahí estamos Atácale No Oh, Dios mío Toma Buenísima Ay, lo pilla con el otro del autocombo Se levanta Se levanta Con el autocombo Y lo mata Ha sido increíble Ha sido increíble Bueno, chicos Siempre me gusta recalcar Lo hago de vez en cuando No siempre Pero ya sabéis que Obviamente los combates de Gathite Es para reírnos de él Porque juega Pues muy gracioso Y tal, ¿vale? Sé que mucha gente No a tanta, ¿vale? No a tanta Sé que mucha gente que, bueno Que no le gusta y tal Y van directamente Dislike ¿Vale? Así que Os agradecería Los que sí que habéis disfrutado del combate Que dejéis un buen like ¿Vale? Si queréis ver De vez en cuando ¿Vale? De vez en cuando Que hace por lo menos Tres meses Del último capítulo De la última vez que estuvo Gathite por aquí Si lo queréis ver De nuevo Pues eso ¿Vale? Apoyad los vídeos Buen like Y volverá el señor Drogas ¿Alguna vez Será derrotado? Un abrazo Muchísimas gracias ¿Qué pasa? No.